¿Cuánto, cuánto? Yo! ¿Estás listo? No, hola! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Salud ¡ Filiparte, Filiparte, Cristal! Sigue Bailando Gan Mueve ya Tu cuerpo Me tiene Muy loco Gan Tu sexy movimientos Sigue meneando ya, no perdas el tiempo Poco a poco más, déjame sentir tu aliento Vienes pa' acá o coges pa' allá, vamos a bailar, véngate más Pásame ya, la botella, porque esta noche venimos a gozar Tenemos la rumba contenta, tenemos la pista finca La negra, blanca, mulata, tú sabes siempre brincar Y dame prueba de tu bizcocho, pero no lo piense mucho Porque sabes que el morocho se va a las ocho Me gusta como menea, se me olvida que está fea Mírala como tripea, esa hembra jovicea Al desayuno ella le gusta su yuca, arepa con huevo y salami machuca Le gusta la plena, la soca, la punta, dicen se menea hasta en el cajón difunta Sigue bailando ya, mueve ya tu cuerpo Me tiene muy loco ya, tu sexy movimiento Sigue meneando ya, no perdas el tiempo Poco a poco más, déjame sentir tu aliento En el party, donde las mujeres no veían su sexy party Y que ellas se sueltan tomando bacari Después se calientan y se ponen nari Esa morena me fascina Tiene ese trasero que parece a gelatina Mira como se le mueve cada vez que ella camina Es una nominadora, una dominadora Cada lato, cada hora Que ella quiere que la coja Mira como se moja Como que ella se pone roja Cualquiera que la toca Se convierte en una loca Su cuerpo me provoca A bailar este soca Vamos a mí, ya has visto alguna guial como tú Moviendo la cintura con esa actitud Me tiene hipnotizado, so mami, dame luz Ábreme la pierna, mira como una cruz Sigue bailando guial, mueve ya tu cuerpo Me tiene muy loco guial, tu sexy movimiento Sigue meñando guial, no perdas el tiempo Poco a poco más, déjame sentir tu aliento No vengan por acá Si no los invitamos ¿Qué hacen por acá? No vengan por acá Déjanos gozar Pues venimos con la tribu a despojar No vengan por acá Nuestras hembras gozando Se ahogan de envidia y están mal mirando No vengan por acá Que está encendido nuestro party Y ningún Judas la va a pagar No vengan por acá Ay no, 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 no Ningún Judas lo va a pagar No vengan por acá Ningún Judas lo va a pagar Ningún Judas la va a pagar No vengan por acá Ay, están encendido nuestro party No vengan por acá No vengan por acá